Bueno, saludamos a nuestra primera invitada del día de hoy, Michelle Saldaña, enfermera epidemióloga de COSAL. ¿Cómo estás? Muy bien, don Raúl, buenos días. Muy bien, qué bueno. Bueno, hay cifras buenas también que están bajando un poquito. Los casos, yo creo que eso nos alegra también. Sí, yo creo que a todos, sobre todo el equipo que hemos estado trabajando hace más de un año, ver cifras que van disminuyendo también nos alienta un poco. Sí, les decía recién, no sé si alcanzaste a escuchar, que escucho un poquito más bajo porque hay bastante ruido afuera, porque se cortó la energía en el sector de nosotros, no sé nada de ustedes, parece que no. No, hasta el momento todo bien. Aquí se nos cortó la energía, estamos con el equipo de emergencia, entonces el equipo de electrógeno genera un ruido que es más fuerte. Bueno, decíamos que estamos con mejores cifras a nivel país y también en Linares estamos los que tenemos más alto, pero por el brote que tenemos ahí en la penitenciaria. Exacto, sí. Bueno, nuestra positividad en comparación con los meses de marzo y abril ha disminuido bastante. Sin contar el brote que tenemos actualmente en la cárcel, nuestra positividad no supera el 4%, de hecho hemos llegado al 1,2% positividad. Sí, se nos subió un poco la positividad cuando hubieron casos, pero recordar que día a día la positividad se mide por la cantidad de muestras que se toman y versus las muestras que salen positivas. Entonces, cuando salió este brote penitenciario, efectivamente nos salió sobre un 60% de positividad, pero era porque la mayoría de las muestras salieron positivas. Ahora estamos a la baja y obviamente igual los tenemos como casos activos, por lo tanto en la comuna de Linares todavía seguimos las cifras oficiales con 257 casos activos, pero de esos 257, aproximadamente 220 pertenecen al brote y el resto son pacientes que están contagiados intradomiciliarios. Claro, porque teníamos 224 de los internos, pero además había 13 gendarmes, de manera que sigue subiendo. Lo bueno es que este brote está literalmente bien confinado. Sí, es una de las cosas buenas. Ahora, igual algunos de los privados de libertad, obviamente, por el riesgo que está exponiéndose, a algunos de ellos se les ha dado la libertad condicional de manera urgente, pero están siendo trasladados inmediatamente a residencias sanitarias. Por lo tanto, su periodo infectante lo están terminando en residencias sanitarias igual. Claro, decíamos que sí, sale, pero está más confinado. No es cuando de repente el brote está diseminado por toda la ciudad y uno es imposible. Ahora, por lo menos, se puede. Así que esperamos poder controlarlo y que no se nos arranque, mantener esta tendencia. Sí, eso esperamos también acá. Estamos tratando de aportar en lo que podemos como Departamento de Salud para darle la atención, obviamente, a estas personas. Bueno, yo creo que hay que ir hablando de un tema que es importante, como son los aforos. Porque los aforos han cambiado un poco, ahora hemos subido un poquito el umbral. Sí. Bueno, con respecto a los aforos, hay que pensar que estos aforos están divididos si tenemos el pase o no tenemos el pase. Recordar que este pase de movilidad está relacionado directamente a si tenemos la vacunación completa, en este caso contra el COVID, ya tener ambas dosis. Y ahí se van dividiendo los aforos. Por ejemplo, si hablamos del aforo diario en nuestro domicilio, obviamente, si todos tenemos el pase, podemos llegar a un aforo máximo de 20 personas en domicilio. Pero si no todos están vacunados con todas las dosis de vacuna, nuestro aforo se reduce inmediatamente a 10 personas. ¿Ya? También tenemos que hablar del aforo, por ejemplo, en centros comerciales. Ese principalmente va enfocado, no podemos decirle que ingrese una persona que tiene vacuna y la que no tiene vacuna, sino que ahí se divide por una persona cada 8 metros cuadrados, dependiendo del espacio de comercio, se saca el porcentaje o la cantidad de personas que podrían haber dentro del recinto. También hay otro que es con respecto a los restaurantes. Recordar que cuando estábamos en la fase 2, los restaurantes podían funcionar, pero solamente en espacio abierto. Ahora eso se modificó. Pueden ser en espacio cerrado y abierto, pero la diferencia es que los que están en espacio cerrado, eso significa dentro del restaurante, sí o sí todos deben tener el pase de movilidad. ¿Ya? Y en espacio abierto puede ser con pase o sin pase de movilidad, siempre en ambos espacios, con la diferencia entre mesa y mesa de al menos 2 metros cuadrados o 2 metros de distancia entre mesa y mesa. Pero, ¿te puedo contar algo? Yo me quedé con un reflejo acondicionado. La verdad es que ahora estamos en la casa, pero más de 6 personas igual mantenemos un poco la distancia. ¿Cómo que uno se queda con... Oye, si ya un año y medio ya manteniéndonos. Y creo que todavía es bueno mantenerse un poquito más lejos. Yo creo que es bueno, sobre todo a mí me pasa que cuando uno, por ejemplo, quiere salir a un restaurante, ahora tenemos la tendencia de sentarnos en el patio. Ya no nos vamos a sentar en un espacio cerrado. Nos sentimos a lo mejor algo inseguro porque ya nos acostumbramos, obviamente, a tener nuestro espacio, nuestro uso de mascarilla, nuestro distanciamiento social. Así que yo creo que es bueno, en ese sentido, que mantengamos esos niveles de precaución. Sí, pero antes, una cosa, yo le sacaba el quinte al chiflón ese de aire que entra cuando uno está en alguna parte, en un centro comercial o algo. Pero ahora, ¿cómo que me pongo al lado donde circule aire? Me siento un poquito más seguro ahí, circulando aire. Sí, eso yo creo que nos pasa a todos. Pero yo creo que es un buen reflejo, así que hay que mantenerlo, don Raúl. Y con respecto... Vamos a mantenerlo un tiempo, seguramente, un año, hasta cuando ya estemos en los casos en cero, en uno, es mucho mejor. Sí, yo creo que son cosas que también el día de mañana, el uso de mascarilla, yo creo que lo voy a mantener, aunque me digan que no la use. Pero es un tema ya de seguridad individual que tenemos que tener. Yo creo que el pase de movilidad es una buena alternativa, pero va a depender solamente de nuestro autocuidado. Pero fíjate que yo pienso que el tema de la mascarilla, hemos aprendido y nos sentimos sumamente cómodos con mascarillas. Yo la tengo aquí a mi lado, así que está tranquila, pero si yo me resfrio mañana, o sea, el otro año, yo creo que voy a tomar la mascarilla y voy a andar con ella todo el día, porque estoy resfriado y me la voy cambiando. Entonces, yo creo que esas cosas las vamos a aprender muy bien. Sí, yo creo que hemos aprendido todo lo que es higiene de manos, lavado de manos, usas, mascarilla. Yo creo que ya todos no sabemos esa parte, así que en caso de que tengamos otra pandemia muy parecida a esta, ya vamos a saber cómo enfrentarnos, así que eso es algo bueno. Claro, pero nos vamos a ir aborrando la influencia un poco, el resfrio común, porque uno ve en el último año y no se resfrió a nadie, parece, porque, claro, todo el lavado de manos, mantenerlo con mascarilla, mantenerlo a distancia nos va liberando incluso del resfrio. Sí, yo creo que nos pasa incluso en nuestro entorno familiar. A mí me pasa que generalmente uno estando en casa no usa generalmente la mascarilla, pero con que una persona empiece con congestión nasal, inmediatamente todos lo aislamos, empezamos a usar todos mascarillas, y yo creo que es una buena medida para enfrentar tanto la influenza u otros virus que puedan mutar después del SARS-CoV-2. Así que la mascarilla está para quedarse, es una buena moda, así que hay que acostumbrarnos. Sí, me compré como 50 ahí, porque esto va a estar para largo, y cada vez que uno se resfrie en la casa cualquiera, o en la oficina, en los trabajos, va a ser publicatorio estar la mascarilla ahora. Ya nos quedamos con él. Bueno, y otro tema son las actividades físicas. ¿Cómo andamos por ahí con estos aforos, con todo esto que tenemos ahora? Porque nos hace falta movernos un poco para mantener alguna forma humana. Sí, yo creo que sobre todo a nosotros que trabajamos en trazabilidad, estamos sentados aquí llamando, nos hace falta actividad física. Lo bueno es que ya en esta fase tenemos la posibilidad de que no hayan tantas restricciones. Por lo tanto, podemos hacer actividad física de lunes a domingo, podemos hacerlo a cualquier horario del día, ya no hay tanta restricción, así que hago el llamado a la población de evitar el sedentarismo, comencemos a hacer ejercicio. Obviamente tenemos que saber de que si todos pensamos en hacer ejercicio, va a haber muchas personas que van a andar a nuestro alrededor, así que la mascarilla, por favor, usarla, y en caso de que tengan espacios ventilados donde no hayan personas a su alrededor, sacarla para poder oxigenar un poquito el cerebro y no desmayarse haciendo ejercicio. ¿Ya? Acá en Linares tenemos lugares muy bonitos para poder salir a hacer ejercicio, que es la avenida principal. También se van a comenzar a abrir todo lo que son los gimnasios, ejercicio al aire libre, ejercicio en familia, pueden salir a la montaña. Así que hay que aprovechar esta actividad, sobre todo estos días que están bien bonitos para poder retomar eso que dejamos el año pasado por tantas restricciones y también nos acostumbramos a ser un poco sedentarios. Sí, pero yo pienso que las calles, salir a caminar y caminando un poco rápido, quizás unos 7 kilómetros por la hora, así como cuando uno va a la farmacia y la van a cerrar, se va caminando rápido. Pero imagina de caminar 45 minutos, una hora, ya es un poco de actividad física, pero caminando rápido, ¿no? Sí, bueno, la actividad física en realidad está definida porque importa el tiempo, sí, sobre los 30 minutos ya estaríamos hablando de actividad física, pero la actividad física va determinada con que aumente la frecuencia cardíaca, o sea, no sirve de nada ir caminar 30 minutos mirando los árboles sin cansarse nada, tiene que aumentar el latido cardíaco. Al aumentar... Hablar un poquito, si va con la persona del lado que le cuesta hablar, no, si van tranquilamente hablando, tiene que ponerle rápido. Exacto, no es salir a vitrinia, es salir a hacer ejercicio. Y ahí va a depender obviamente de cada persona. Hay personas que van a tolerar bien el ejercicio y pueden salir a trotar, andar en bicicleta, como pueden haber personas que con el hecho de solo caminar un kilómetro se van a cansar. Pero recordar que somos de costumbre, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a retomar la actividad física de manera paulatina y para que obviamente no tengamos una sobrecarga y al segundo día no nos levantemos de la cama por dolores, ¿ya? Así que importante también cada uno conocer cuál es su límite en actividad física y ponerse una meta diaria, una meta semanal. Claro, hay que ir subiendo de a poquito, el que andaba 10 minutos, después 12 minutos, después 14, ahí de poquito, de poquito, de poquito, si no, no puede tirarse de una porque le da un ataque al corazón y se le pone mucha vehemencia. Bueno, estamos hablando de los aforos, estamos hablando de la actividad física, o sea, se puede salir a caminar, hay varios lugares ya aquí, al lado de nosotros tenemos el estadio, tenemos las calles, tenemos la Alameda, tenemos la Niva León Busto, o sea, hay hartos lugares. Sí, hay lugares para regodearse, así que no hay excusas en este momento, estamos en una fase donde ya nos dieron el permiso, importante andar con su mascarilla, su alcohol gel y obviamente mantener la distancia entre persona y persona. Oye, pero hay un tema que no hemos tratado como es la vacunación, la importancia de tener las dos vacunas, ahora hasta cuándo nos va a ser efectiva, hay que ir por una tercera, no sé, esto se está viendo a nivel nacional, pero hay que seguir. Exacto. Bueno, uno de los méritos que tiene haber pasado a fase 3 es que está medio también con el tema de la vacunación, ya en el caso de nosotros, el avance de vacunación aumentó a un 82%, eso significa que el 82% de la población de Linares ya tiene ambas dosis de vacuna. Eso es bastante bueno, es bastante alto, digamos. Eso es alto, ya, y el 91% tiene una dosis al menos dentro de la población de Linares que se ha puesto la vacuna, por lo tanto, a nosotros nos miden con las dos dosis. Cuando superamos el 80% de vacunación más la cantidad de casos activos que deberían ser menos de 150, podríamos estar hablando de cambio de fase, o sea, tenemos el 82%. Este brote nos complicó un poco porque nos aumentó los casos activos, pero sabemos que es momentáneo por unos días. Pronto vamos a bajar la cantidad de casos activos y que cumpliríamos con los requisitos para mantenernos en la fase 3. Claro, yo creo que es importante que se nos subieron como tú dices, pero el hecho de que a lo mejor en 10, 15 días vamos a volver a los números porque está bastante acotado el lugar. Exacto. Sí, con respecto a los aforos de eventos masivos, igual, obviamente tenemos menos restricciones, pero el llamado a la población es cuidarse igual, el autocuidado es muy importante en esta fase porque el aforo tiene que ver con la interacción o sin interacción. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos permitido un aforo sin interacción, eso significa que por ejemplo son espacios que están donde cada persona tiene la distancia entre una y otra, no se movilizan, eso significa estar sentado en un espacio sin compartir alimentos y con el uso obligatorio de la mascarilla. Cuando tenemos este tipo de espacio podemos tener alrededor de con eventos masivos vendría siendo entre 100 a 200 personas ya en espacio abierto, pero sin interacción ya eso significa o sea lo que decía recién, perdón, sin interacción eso significa con uso de mascarillas sin moverse del lugar de 500 a 100 personas ya en espacios abiertos, pero en espacios cerrados vendría siendo entre 100 a 500 personas. Ahora, cuando ya hablamos de eventos masivos por ejemplo que nos sacamos la mascarilla y ya empezamos a compartir o nos movilizamos, puede ser por ejemplo un casamiento ya que obviamente se va a compartir alimento, van a haber muchas personas, se va a bailar, va a haber interacción, en ese caso en espacios abiertos se disminuye casi a la mitad de 100 a 200 personas y si a un espacio cerrado de 25 a 100 personas. Por lo tanto está permitido por ejemplo el teatro, está permitido el cine ya y están permitidos otros eventos masivos que vendrían siendo con interacción como puede ser un casamiento que muchas personas postergaron tal vez su casamiento porque no podían invitar a sus familias. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Michelle, te agradezco mucho esta conversación porque nos permite ir ampliando la mirada y seguir cuidándonos. Muchas gracias. Gracias a usted, don Raúl. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias.